Soy de aquí de Zacatecas y en México de ahora ya hay más. Por ejemplo, antes las mujeres había puros presidentes, no había ni presidenta ni nada. Nada más los hombres eran los que eran puros presidentes, ¿verdad? Y ahora no, ahora ya la mujer es más, ¿verdad? Como quien dice, ya no toman más en cuenta pues a la mujer.